El IBEX 35 cotiza en positivo en la jornada de este jueves y supera el nivel de los 8.800 puntos, por lo que se acerca a los niveles previos al Brexit. La banca está impulsando al selectivo español y así Banco Popular lidera las ganancias con subidas de más del 5%, seguido de Banca y Sabadell que suben más de un 3%. Además se acaba de conocer que la Caixa y Repsol están negociando la venta del 20% de gas natural, con lo que se desprenderían aproximadamente de un tercio de participación que tienen en esta compañía. La operación rondaría los 4.000 millones de euros y ambas compañías cotizan con subidas por encima del 3% una vez conocida la información. Por su parte los mercados europeos cotizan en línea con el IBEX 35, salvo la bolsa de Londres que cae levemente. Asimismo los mercados americanos volvieron a terreno negativo, mientras que en Asia las bolsas cerraron prácticamente planas. Los mercados mantienen también los ojos puestos en el informe de empleo de Estados Unidos que se publica este viernes y que puede decidir si finalmente se realizará una subida de tipos de interés este mismo mes o no. En materia política en España sigue sin poderse formar gobierno, mientras que en Estados Unidos Donald Trump insiste en la posible construcción de un muro fronterizo con México para poder luchar contra la inmigración ilegal. Además el Senado brasileño ha aprobado este miércoles la destitución definitiva de Dilma Rousseff como presidenta del país. Además este jueves se ha conocido como dato macroeconómico el dato manufacturado correspondiente a agosto en España, que ha sido mejor de lo esperado, mientras que los datos de Francia e Italia han estado por debajo de lo esperado. La sorpresa la ha traído Reino Unido, que ha alcanzado el nivel de Alemania, mientras que la zona euro también ha quedado más por debajo. Puedes seguir informando en bolsamanía.com. Muchas gracias.